La Catedral de Chihuahua y el Campanero, da la señal para iniciar. Llamado a misa, en este domingo de agosto, primera, segunda, tercera. La Catedral de Chihuahua Y tres campanados fueron, e inició la misa dominguera, aquí en la ciudad de Chihuahua, capital del estado. Gracias campanero, por llamar a las ánimas, por llamar a la congregación de los espíritus que creen en Jesús Cristo. Desde la capital del estado de Chihuahua y su catedral, Cambio 21 Televisión, Presencia México TV, transmiten para ustedes en este domingo bello y espléndido de agosto. Hasta pronto.